A ver si me dejan salir y me dejan una pipa por aquí que se descuenda A ver si se le olvida alguna pipa ¿Qué pasa, Trolls? ¡Nuevo vídeo! Seguimos con la serie de roleplay en GTA V La historia de Mamadou William Y solo os voy a pedir una cosa, por favor Darle un like a este vídeo ¿Qué pasa, tío? Esto va de lao, macho Y encima ha sido un puto calvo de mierda que no me he podido personalizar el personaje Hijo de puta, Perchita, me cago en tu padre, tío Una carrera, va, una carrera, va Vamos a hacer una carrera, tío Vamos a jugar en los coches Cuidado, cuidado, cuidado ¿Y qué es mi coche? Arriba las manos ¡Arriba, puta, puta, puta! ¿Qué ha sido eso, tío? Pero tú, pero que viene un coche, corre, corre ¿Quiénes son esas gente? Pero me... ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Me persiguen igualmente ¡Baja del coche, baja del coche! ¡No! Caballero, suelta el móvil Tres, dos... Ha llamado a la policía, ¿eh? Ha llamado a la policía, ¿nos lo llevamos? ¿Cómo que ha llamado a la policía? Ponle la bolsa, ponle la bolsa Ya, 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 vámonos, 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 vámonos ¡A casa, a casa, ¿no? Escúchame, escúchame, para, 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 para Ve algo, caballero, puede decírmelo ¡Claro, tío! Estoy viendo por dónde me lleváis ¿Sí? Un momento, caballero Te voy a quitar la bolsa de la cabeza Vamos a tener usted con las manos en alto Y tranquilito, ¿de acuerdo? Me va usted a acompañar con las manos en alto Y tranquilito, ¿vale? Pegaso 3 a Pegaso 4 Tenemos un rehén Lo llevamos a la sala de torturas Cambio y corto Para arriba, por favor Que venga usted para acá ¡Coño! Venga, para allá Venga, tira para allá Venga, suben las escaleras Tranquilito Si a, si nosotras le estamos tratando bien ¡A que sí! Vale, ahora para la izquierda Venga, tranquilito Venga, para la izquierda, izquierda, izquierda ¿Sabes lo que es izquierda o qué pasa? ¿A dónde coño vas? Mira, me está encendiendo, te lo juro ¡Tú! Escúchame, escúchame, relájate Esta es tu casa Sí, son, es mi, ¿te gusta mi casa? La verdad es que mira Eh, bueno Estoy bastante orgulloso de, de cómo lo hice Mira, eh, ¿ves ese lacrado de mármol? Lo trajemos de, de Venecia Están, están bastante chulos La verdad, me acabaste Venga, todo el mundo para atrás, por favor Vale, obedecedme No, me gusta enfadarme Venga, gracias ¿Puedes ensiarme la casa antes de hacer lo que quieras hacerme? Jefe, yo no faría, sinceramente ¡Tú te callas, gilipollas! Pegaso 3 a Pegaso 4 Vamos a mostrarle la casa al rehen Campi y corto Por favor, ¿te puedes echar para atrás o te reviento la puta cabeza? Me echo para atrás, jefe Te cojo del cuello, ¿vale? Te lo abro en canal Y hago contigo Morcillas Ha quedado claro Te vamos a matar Pero nos vamos a llevar tú bien, eh Venga Vente conmigo, venga Tira para delante Venga, para arriba, para arriba Por aquí, caballero Claro No, no, pero escúchame, por aquí Sube Chaval Le voy a enseñar nuestra zona Están poniendo el culo, tío Me va a flipar, chaval Solicito un coche en la puerta En busca del rey, en cambio Vale, a ver, duende Vete tú a por el compañero de este, ¿vale? Vale, está la temperatura a su gusto Necesita un poco de agua Eh... Pongo algo de música Si puedo poner algo de música, me gustaría Vale, perfecto Pues no hay puta música ¿Qué coño crees que es esto? Esto es un puto secuestro Vale, bueno Venga usted por aquí No, no, tranquilo, tranquilo Es que me he encendido, perdón Aquí es donde hacemos nosotros normalmente Pues... Este que es su mierda, ¿no? Pero tú de qué vas Tú sí que es su mierda, tío A tú no te machcas, eh Tira para atrás ahora mismo Voy, jefe, voy O te juro por mis putos muertos Que esta noche mueres Vale Perfecto, mira Aquí, hacemos aquí pues nuestras cosillas Mira aquí nuestras hamburguesas Y pues... Pues así los chavales pues... Tienen algo que comer, ¿sabes? Mira, aquí pues... Hacemos pues aquí un poco de ping pong Hacemos aquí pues nuestras cosillas Y bueno pues... Se está bien, ¿sabes? Jefe, no le mientas Esto es para limpiar cadáveres ¡Hostias! Vale, 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 vale Bueno, y aquí pues donde me meto yo Y pues... Pues hago mis cosillas, ¿sabes? Porque soy un pulpo Y soy... Pues soy un poquito Pues... No sé Aquí es donde, bueno Aquí es donde jugamos al billar Pero nunca la metemos ¿Puedes coger un palo de estos? ¡No hay puto palo! Eh... Y bueno, pues... Pues esas cosillas Somos una mafia Pero somos buenas personas ¿Pero entonces este tío es un mierda? ¿O es un mierda? Es este tío Es un recluta No hay más Que soy un membro No soy un recluta ya Escuchame, Doraemon Tira para atrás, anda Te voy a enseñar la cocina Donde hacemos pues nuestros sándwiches Nuestro pan tumaca Nuestras cosillas, ¿sabes? Ya te digo Mira, aquí... Aquí es donde... Bueno, aquí es donde cocinamos Vale, aquí es donde juntamos cosas A veces vienen unos tíos muy raros Se llaman piscineros Y empiezan a hacer cosas aquí Pero de momento está bien Vale, aquí tenemos fruta fresca Pero es de plástico ¿Quién es esa? ¿Quién es la de la foto? Ah, bueno ¿Quién es? Ay Es Camila Mi amor platónico Es que me vienen unos recuerdos Espera, es que me viene un flashback aquí Un verano en Venecia Nos conocimos Al mirarnos a los ojos Supimos que estaríamos siempre juntos Pero, escúchame esto A ver, si me vais a matar Podéis quitar las máscaras al menos 57 pulgadas Está flipando, ¿eh? Escúchame Aquí pongo unos vídeos de Fluxer Que lo flipas ¿Mi colega lo estáis trayendo aquí también Para matarlo o qué? Eh, supongo que sí ¡Era hostia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, perfecto Ha llegado su colega Eh, no, no Le he pegado un disparo en la pierna Ha llegado su colega, ¿eh? Claro, claro Yo lo espero aquí Yo una mierda Lo espero aquí Vale, me he escapado Estos tíos están locos ¿Me han secuestrado? Me están buscando, me están buscando, me están buscando, me están buscando Vamos a ver dónde está su compañero Pero es que yo no entiendo ¿No tiene usted su número? Voy a proceder a darle una radio Va a cantar a estar con él O sea, tú valoras tu vida A ver, hombre Vamos a dejarnos de tonterías ya Su amigo la ha llamado para que le recogiéramos Llámale otra vez Porque si no, le matamos Vale, yo lo llamo, pero... Llámale, pero como llames a la policía, vamos ¿Qué es lo que es? Estoy aquí al lado de la piscina ¿Dónde estás tú? En la piscina de la casa de esta gente Estoy aquí, mira, me meto en la piscina Aquí, nadando en la piscina ¿Dónde estás? Mira, que viene yo Te he visto Te he visto, ¿eh? Compañero Es que me estás buscando, ¿eh? Oye, escúchame Cuélga ya y pregúntales Compañero Compañero, ¿dónde está? Que vamos a por ti Se ha caído Se ha caído Que te ha visto, que te ha visto Corre Corre, que te ha visto Que te ha visto, que te ha visto Corre, que te ha visto Corre A ver, a ver, a ver Hostia, hostia, que se ha matado Que se ha matado, Paco ¿Cómo me cuelgo? ¿Cómo me cuelgo? ¿Estás muerto? ¿Estás pillen o qué? Me ha matado No está Bueno, me ha pegado un tiro Tengo Tengo Me duele mucho la pierna Me tiro, me tiro, me tiro Estoy nervioso Sobre, como me pillen Me van a matar, ¿vale? Tengo que huir sin que me vean Pero es que uno se ha matado ahí bajo Como me pillen, me van a matar, tío Se ha matado, tío, persiguiéndome Fuera de los... Nos hemos caído los tres buscándote, hijo de puta ¡Milio, me corre! Me dan la pierna, tío ¡Cuidado! ¡Hostias! Me he matado A ver, me puedes mirar a la luz, por favor Joder, ¿lo vas a dejar ciego, hombre? ¿Estás seguro de que no vas en sustancias ilegales? ¿Conoces a una mafia que viven ahí arriba o qué? Eh, una mafia Bueno, yo creo que son un grupo de amigos Yo voy y no hago muchas preguntas Porque se les suele ahogar gente en el jacuzzi, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Se han encontrado con ellos o qué? Me he encontrado con ellos y me he fugao, ¿sabes? Conmigo son muy amistosos, les habrán hecho algo A eso ha ido un compañero mío, entonces Que se habían caído dos por la montaña Madre mía Si te dijese que al menos una vez al día Tengo que ir ahí para revivir a dos Que se han caído por la montaña Es un sitio peligroso Así que os dejo aquí que va a llegar una larga Venga, hasta luego Muchas gracias, caballero No, no ve cómo corre tú Nos podría haber dejado en el tequila, en verdad ¿Cuándo has salido de la cárcel? He salido hace un ratillo tú Y me ha encontrado a un colega y me ha dicho Este coche es para ti ¿Tú lo estás viendo? Yo, aquí donde me ves Era una leyenda huyendo de la policía Hace siete años Yo huía de la policía Y no me pillaba nadie con una moto ¿Qué haces? ¡Mi gorro! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y yo, perro, mira cómo ando tú ¿Por qué ando así? Escúchame, vamos a ahorrar un coche, ¿vale? ¿Aquí hay coche? ¿Y dentro? ¿Qué cochazo tú? Un cochazo tú Policía informa que no es para la dirección que tenemos que ir ¡Dios! ¡Pero corre! ¡Ella me han metido una vez en la cárcel! Tengo el vehículo ¡Y yo, y yo, y yo! ¿Qué estás haciendo? Corre, sal, corre, vete, corre ¡Pero qué haces, qué haces! Es que tengo el cinturón ¡Corre! ¿Pero por qué corro así? Los han matado Siete años después y no se ha ocurrido la policía ¿Te gustó la vida, mano? ¡Te revienta! ¡No! ¡Te revienta! ¡La flauta! ¡Te revienta! ¡Te revienta!